En ese camino, porque si se puede, a pesar de que muchas veces uno tiene que irse de la loma hacia los llanos, digo yo, a buscar la superación, pero si se puede y si uno puede traer posteriormente superación a su familia cuando uno se dedica a estudiar. Yo les felicito a todos ustedes y me siento muy bien porque tal y como decía Andrea, mi primera enseñanza la viví aquí en esta escuelita. Aquí, a pesar de que en ese momento no podía ver la pizarra perfectamente, pero los profesores hacían su mejor esfuerzo para que pudieran participar. Muy agradecido y una vez más agradecido que Pablo me acompañe hacia esta zona que muchas veces están olvidadas, esta misma escuela, que Pablo es testigo de que al mismo Fulcar le pedí de que le prestara atención a este escuelita porque fue de las primeras que se inició y se ha quedado abandonada. Asumo aquí el compromiso y también comprometo a Pablo para que me acompañe en el esfuerzo de ver si se le presta atención a este escuelita porque vale la pena escuchar a estos niños con el talento que tienen y que la planta física entonces no le ayude a poderse seguir. De verdad que muchas gracias, muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.